Ayer mientras dormía revisé tu celular ¿Por qué has cambiado tanto? Me dio la curiosidad Dudé por un momento a afrontar la realidad Ya no era normal tu ausencia Me dolías de verdad Y aunque tuve mucho miedo Comencé a revisar Vivo a destrozarme el alma Con lo que me fui a encontrar Conversaciones y fotografías prohibidas Números desconocidos y era poco Con lo que venía después Fieras soltera y no tienes compromisos Según tú no tienes hijos Fuiste falsa Y mi mundo está al revés Pero no voy a morirme No se acaba si te vas Llegará la que me quiera Mientras tanto Cuida bien tu celular Y llegaron los que mandan Los capes Y aunque tuve mucho miedo Comencé a revisar Vivo a destrozarme el alma Con lo que me fui a encontrar Conversaciones y fotografías Conversaciones y fotografías prohibidas Números desconocidos y era poco Con lo que venía después Fieras soltera y no tienes compromisos Según tú no tienes hijos Fuiste falsa Y mi mundo está al revés Pero no voy a morirme No se acaba si te vas Llegará la que me quiera Mientras tanto Cuida bien tu celular Llegará la que me quiera